Esta noche no voy a pensar en ti, porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mi sol dime para qué seguir, si tú no estás al lado mío Esta noche no voy a pensar en ti, porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mi sol dime para qué seguir, si tú no estás al lado mío Esta noche no voy a pensar en ti, porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mi sol dime para qué seguir, si tú no estás al lado mío Dime para qué seguir si tú no estás al lado mío Yo te prometo sacarte de mi corazón, esa noche yo te olvidaré Te lo juro, porque a tu lado nada es seguro Nada de esto me había pasado a mí, hasta que llegaste tú me hiciste sufrir Pero ahora te olvidaré, de mi mente te sacaré, para siempre y te acordarás de mí Acuérdate de cómo tú me hiciste sentir, tú sabiendo cuando yo te quería No te importaba si yo sufría, pero no pienso en ti, porque todo era una mentira Solo yo entiendo por qué nuestra relación no servía Tú no sentías lo que yo sentía Esta noche no voy a pensar en ti, porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mi sol dime para qué seguir, si tú no estás al lado mío Esta noche no voy a pensar en ti, porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mi sol dime para qué seguir, si tú no estás al lado mío Pregúntame cómo yo me siento y qué yo siento Porque lo que tú me hiciste me dejó sin sentimiento Yo ya no creo en el amor y mírame hoy Como todo me cambió, solo pienso en mí y cómo sobrevivir Tú si me ves no me voltees a ver, porque lo que algún día fui No lo volverás a ver, tal vez una mujer que sepa valorar lo que algún día fui Lo va a ver, pero tal vez, porque no sé Pero tal vez, porque no sé No sé si volveré a amarme, rompiste el corazón Ya vas a arrepentir por haberme hecho sufrir Ahora te sacaré de mi vida para siempre Te prometo arrancarte de mi mente para siempre Lo que tú me hiciste a mí, dejó mi corazón muy triste Ahora me siento solo y abandonado So dime para qué seguir, si tú no estás aquí a mi lado Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Si escuchas estas palabras, ¿sabes qué? No vuelvas a buscarme Esta noche no voy a pensar en ti Porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mí, solo dime para qué seguir Si tú no estás al lado mío Esta noche no voy a pensar en ti Porque nuestra relación no tiene sentido Tú lejos de mí, solo dime para qué seguir Si tú no estás al lado mío ¿Quién sabe quiénes somos? Jimmy Menchel Y MC Junior Esperamos que les guste Slow Records ¡Suscríbete al canal! Gracias.